¿Cuánto influye la información de esa alma familiar en lo que nosotros podemos estar viviendo con nuestro cuerpo físico? Sí, pienso que la influencia sobre todos los conceptos del transgeneracional en cuanto a lo biológico es totalmente coherente, es totalmente sincrónico. Y poder realmente tomar conciencia sobre cuáles son estas memorias que son atávicas y que de alguna manera predisponen el camino de cada persona. De hecho, vamos a ver que nosotros funcionamos de una manera muy personal en la vida, pero esa falsa personalidad que tenemos siempre está orquestada en forma inconsciente por memorias, por vivencias, por situaciones de supervivencia que nuestra propia familia ha tenido que experimentar para poder sortear esos obstáculos. Entonces yo digo que estamos constantemente sorteando obstáculos o superando obstáculos y de eso se trata, tenemos que sobrevivir. Por eso yo digo que todo se sincroniza en el sentido de la supervivencia. No podemos escapar a la supervivencia. Tenemos que alimentar a nuestros hijos, tenemos que sobrevivir, tenemos que comer, alimentarnos. Y yo pienso que el estrés del transgeneracional que de alguna manera nos moldea la personalidad, se basa pura y exclusivamente en lo que venimos a resolver en este mundo, que es exactamente cómo hacer para sobrevivir y pasar por este mundo, pasar por esta etapa o por este ciclo de la vida de una manera mucho más holgada, de una manera mucho más armónica. Y a veces cuesta, cuesta, cuesta conseguirlo porque a veces se pone en jaque la propia supervivencia del individuo. Entonces yo digo que estos seminarios, tantos del transgeneracional, por ejemplo, en donde la gente toma nota de cuáles son estas cosas atávicas que bloquean a las personas, siempre detrás está, digamos como telón de fondo, siempre está el hecho de sobrevivir. Y de eso se trata. Entonces, claro que tiene una influencia muy importante lo biológico. De hecho, no podemos, pienso yo, no podemos separar, digamos, lo espiritual de lo material. De hecho, esto puede ser una ciencia, y de hecho creo que lo es, la ciencia de la descodificación biológica. Y por supuesto que tomar conciencia de nuestro árbol transgeneracional es otra ciencia que se sincroniza perfectamente con la ciencia-arte de la descodificación biológica. Claro. Cuando hablas de supervivencia, de alguna manera a mí me viene también la palabra normalizar, porque llegamos a normalizar patrones en nuestro presente con nuestro cuerpo físico. Por ejemplo, cuando alguien tiene una consulta de, bueno, soy diabético, y normalizan la diabetes, porque el padre es diabético, porque el abuelo ya también era diabético. Entonces, tú hablas de supervivencia y no sé hasta qué punto nosotros normalizamos lo que sobrevivieron nuestros padres y nuestros abuelos. Y, lamentablemente, las personas que tienen algún tipo de patología, sintomatología, no deberían normalizar lo que les pasa físicamente, por el simple hecho de que los padres o los abuelos también lo han vivido. Sí, claro. Es muy difícil para aquellas personas que, por ejemplo, se encuentran hoy con síntomas de enfermedad y están, digamos, de alguna manera, incapacitadas para poder realmente llevar una vida normal, por decir así. Y es muy duro para la familia y para el individuo, por supuesto, no poder comprender o no poder dar ese salto en la conciencia para realmente poder pasar, digamos, digo yo, ¿no?, para poder trascender la enfermedad. Y a veces existe esa creencia de que las enfermedades pueden ser graves, malas, insensatas, incluso un peligro que acecha, y que para nosotros la única solución definitiva es siempre eliminar, eliminar, la palabra eliminar la enfermedad como sea y de una manera rápida. Los seres humanos, según mi experiencia de las consultas, si no tenemos una solución rápida para poder sanar, pues entonces nos aferramos a esos lazos, digamos, que nos atan a la medicina científica oficial. Y con esto no quiero decir que la medicina científica oficial no haya aportado realmente cosas súper importantes en la vida de la humanidad. De hecho, ha aportado realmente cosas que son realmente invaluables al momento de poder tratar en forma alopática a los pacientes. Pero hemos perdido el equilibrio. Porque evidentemente lo que vemos hoy es que no existen, o por lo menos no se ve muy seguido, aquellos médicos de familia o de cabecera que de pronto podrían llegar a comprender, conociendo a la persona, podrían llegar a comprender, digamos, cuáles son esos códigos internos y personales de cada uno. Esto lo entendía el médico de cabecera. Y hoy por hoy no existe el médico de cabecera, sino que existen, digamos, este sistema que lamentablemente en mayor porcentaje siempre termina siendo perverso en la medida de que los intereses físicos y materiales arrastran a las personas unos a otros. Y en ese arrastrarse existen esas personas que de pronto no conocen, digamos, esta ciencia, ¿no? Que no tienen contacto con esta información y conocimiento de nuestro árbol transgeneracional o de la descodificación biológica de las enfermedades. Y bueno, pasan por esta vida cumpliendo ciclos, pero nunca sin enterarse de que existen, digamos, formas de poder trascender las enfermedades, las sintomatologías, los bloqueos, los sufrimientos. Y a veces pareciera que el programa hace que esa persona pase por esta vida sin enterarse de que existen, digamos, formas distintas de poder sobrevivir. Y hoy nos encontramos lamentablemente con personas, ¿no es cierto?, que, bueno, que hoy tienen mucho miedo a lo que está pasando. No todas, por supuesto, ¿no? Por supuesto que no. Pero en mayor parte la programación predictiva, inconsciente o del inconsciente colectivo, nos ha llevado hoy en día a tener que convivir, ¿no es cierto?, con personas que necesitan la información y el conocimiento. Y bueno, para eso estamos nosotros. Pero siempre a tener en cuenta, ¿no es cierto?, que la información y el conocimiento no es para todos. En realidad yo creo que cada persona también tiene un ciclo perfecto para la toma de conciencia, pero también existen personas que tienen un ciclo perfecto para morir. Pero no digo morir físicamente, porque puede existir muchas formas de morir. La personalidad puede morir, la falsa personalidad puede morir, y de hecho eso es trascender realmente algo muy importante en la vida, porque en base a eso se van desbloqueando y uno va descubriendo realmente el camino más fácil y más sencillo para vivir, disfrutar, estar feliz. Y a veces es difícil porque precisamente es tan sencillo y es tan fácil que por ser tan fácil y tan sencillo se vuelve complicado y muy complejo. Básicamente porque la mente del ser humano es muy compleja, ¿no?